Bueno pues, seguimos con esto, lo hice, desde Los Ángeles, viejo, seros con Patapia, los empresarios de la P, márquenle como el Rami. Vive dichosa, debajo de Los Ángeles. Tu que te cubres con la mitad de hojas verdes, te di mi amor, para que de mi te acuerdes, soy huerfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. Pero juré que en el mundo no tenía padres, soy huerfanito y esa suerte me tocó. Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte. Música Para que cortes una flor que más te agrade, pero juré que en el mundo no tenía padres, soy huerfanito y esa suerte me tocó. Música Música